¿Estás cansado de que tus botas militares se desgasten rápidamente o no ofrezcan el soporte que necesitas? Después de probar un montón de opciones, hemos encontrado las 5 mejores botas militares para 2024. Nos hemos esforzado para traerte las mejores opciones del mercado, cubriendo las necesidades de quienes buscan un calzado que los acompañe en sus aventuras sin romperse. ¡Quédate hasta el final! Recuerda que el producto es limitado, así que asegúrate de seguir mirando hasta el final para no perderte nada. Tienes todos los enlaces para encontrar los mejores precios de los productos mencionados en este video en la descripción. Las botas tácticas militares Ludei son una opción que realmente sorprende. Desde el primer momento en que las pruebas, notas que son increíblemente cómodas y ligeras. Es como si llevaras pantuflas, pero con la robustez que necesitas para enfrentar cualquier entorno difícil. Además, no se recalientan en verano, lo cual es un gran plus si trabajas en condiciones de calor extremo. Una de las características más destacadas es su impermeabilidad. Estas botas son perfectas para entornos húmedos o lluviosos, manteniendo tus pies secos y cómodos en todo momento. La calidad de los materiales también es notable. Se sienten fuertes y bien construidas, lo que te da una sensación de seguridad y durabilidad. Algunos usuarios han mencionado que las botas pueden ser un poco holgadas, lo que puede ser incómodo si no usas calcetines gruesos. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente si prefieres un ajuste más ceñido. Además, aunque la mayoría de las opiniones son positivas, hubo un caso en el que las botas se rajaron después de solo 4 meses de uso. Esto podría ser un problema de durabilidad, aunque parece ser un caso aislado. En cuanto a la relación calidad-precio, estas botas son una ganga. Ofrecen una comodidad y resistencia que rara vez se encuentra en este rango de precio. La cremallera parece resistente y la transpirabilidad es excelente, lo que las hace ideales para largas jornadas de trabajo. En resumen, las botas tácticas militares Ludey son una opción sólida para aquellos que buscan un calzado de trabajo cómodo y resistente. Aunque tienen algunos pequeños inconvenientes, como el ajuste y la posible durabilidad, la mayoría de los usuarios están muy satisfechos con su rendimiento. Si estás buscando unas botas que ofrezcan una buena relación calidad-precio, definitivamente deberías considerar estas. Puedes ver más detalles y opiniones a través del enlace en la descripción. Las botas militares Ludey, transpirables, me han dejado gratamente sorprendido. Después de probar numerosas botas militares, estas destacan por varias razones. En primer lugar, son extremadamente ligeras y cómodas. La mezcla de piel vuelta, lona y malla de nylon, no solo las hace resistentes, sino también muy transpirables, lo cual es crucial para mantener los pies frescos durante largas caminatas o actividades al aire libre. Sin embargo, lo que realmente sobresale es su agarre en superficies resbaladizas. La suela de goma con dibujo proporciona una atracción excelente, lo que te da seguridad al caminar sobre terrenos difíciles. Además, el refuerzo en la parte superior del tobillo ofrece una protección adicional, algo siempre bienvenido. No obstante, no todo es perfecto. La presentación del producto deja mucho que desear. Vienen en una bolsa de plástico de burbujas y no incluyen una hoja informativa con especificaciones y características. Además, la suela, aunque tiene buen agarre, puede ser algo blanda y no tan duradera como me gustaría. Pero hay un problema que no puedes ignorar. La talla no es estándar y puede variar según el pie del usuario, así que es crucial verificar bien antes de comprar. Y aunque no especifican si son impermeables, en mi experiencia no parecen serlo, lo cual puede ser un problema en condiciones húmedas. En cuanto a la relación calidad-precio, diría que es razonable. Aunque el precio puede parecer algo alto para una marca no tan reconocida, la comodidad y las características que ofrecen lo justifican en gran medida. La mayoría de los usuarios están satisfechos con su compra, destacando especialmente la comodidad y ligereza de las botas. Si buscas unas botas militares ligeras, cómodas y con buen agarre, las botas militares Ludei transpirables son una opción a considerar. Solo ten en cuenta las limitaciones mencionadas, como la presentación simple y la falta de información sobre las características del producto. Puedes verificar la talla y más detalles a través del enlace en la descripción. Las botas militares tácticas QN El León han sido una grata sorpresa para mí. A lo largo de los años, he probado muchas botas tácticas, y estas se destacan por su diseño cómodo y funcional. Son perfectas para actividades al aire libre y trabajos que requieren un calzado duradero. Además, su precio es bastante accesible, lo que las hace aún más atractivas. Lo primero que noté al usarlas fue su comodidad. Son bastante ligeras, lo cual es beneficioso si planeas llevarlas durante largos periodos. El diseño inspirado en el estilo militar les da un toque robusto y versátil, adecuado para diversas ocasiones. Sin embargo, no todo es perfecto. No son impermeables, lo cual puede ser un problema si planeas usarlas en condiciones húmedas. Además, las tallas pueden ser un poco pequeñas, por lo que es recomendable pedir una talla más grande de lo habitual. A pesar de estos inconvenientes, la relación calidad-precio de estas botas es bastante buena. No esperes la calidad de unas botas de gama alta, pero por el precio que tienen, ofrecen una comodidad y practicidad que es difícil de encontrar en otras opciones económicas. En resumen, las botas militares tácticas Kewenlón son una opción sólida si buscas un calzado cómodo y práctico para tus actividades diarias. Aunque tienen algunas desventajas, como la falta de impermeabilidad, su diseño y precio las hacen una opción a considerar. Puedes ver más detalles y opiniones de otros usuarios a través del enlace en la descripción. Las botas de trabajo tácticas Nortip 8 son una verdadera maravilla para quienes buscan un calzado diario que combine comodidad y funcionalidad. Desde el primer uso, me sorprendió lo livianas que son. Sin embargo, lo que realmente las hace destacar son las cremalleras laterales, que simplifican enormemente el proceso de ponerlas y quitarlas. Algo muy útil cuando estás en constante movimiento. El diseño táctico no solo es estéticamente atractivo, sino que también proporciona una excelente protección para el pie y el tobillo. Esto es esencial si trabajas en entornos exigentes o disfrutas de actividades al aire libre. La mayoría de los usuarios coinciden en que son extremadamente cómodas y ofrecen un buen soporte para el pie, lo cual es un gran punto a favor. No obstante, algunos usuarios han señalado que las botas pueden ser resbaladizas en superficies lisas cuando llueve, lo cual es algo a considerar si trabajas en exteriores. A pesar de este pequeño inconveniente, la relación calidad-precio de estas botas es impresionante. Por un precio bastante accesible, obtienes un calzado que sobresale en términos de comodidad, funcionalidad y diseño. La entrega rápida y la precisión en la talla también son aspectos que muchos usuarios han valorado positivamente. En resumen, las botas de trabajo Tácticas Nortiv 8 son una opción excelente si buscas unas botas económicas pero de alta calidad. Aunque tienen algunos puntos a mejorar, sus ventajas superan con creces a las desventajas. Puedes ver más detalles y comprobar su precio a través del enlace en la descripción. Las botas militares. Ultraligeras Ludei son una opción muy atractiva para quienes buscan comodidad y ligereza sin gastar demasiado. Lo primero que notarás al usarlas es lo increíblemente cómodas que son. La mayoría de los usuarios coinciden en que, incluso después de largas jornadas, los pies no sufren. Especialmente si se añaden plantillas de gel. Este es un gran punto a favor, ya que muchas botas militares suelen ser rígidas y pesadas. Otro aspecto destacable es la calidad del material. La sensación es de durabilidad y resistencia, comparable a marcas mucho más caras. Además, están disponibles en varios tamaños, lo que facilita encontrar el ajuste perfecto. Sin embargo, hay un inconveniente que no se puede pasar por alto. No son impermeables. Esto puede ser un problema si planeas usarlas en días lluviosos o en terrenos mojados, ya que los agujeros laterales para la transpiración pueden permitir la entrada de agua. En cuanto a su uso en terrenos inestables o para actividades como andar en moto, no son las más adecuadas. La suela cumple su función en terrenos planos, pero no ofrece la estabilidad necesaria para terrenos más complicados. Sin embargo, su relación calidad-precio es bastante buena. En resumen, las botas militares ultraligera Ludei son una excelente opción si buscas algo cómodo y ligero para el día a día, siempre y cuando no las necesites para condiciones extremas o terrenos muy inestables. Aunque tienen sus limitaciones, cumplen muy bien su función principal. Si quieres ver más detalles o hacerte con un par, echa un vistazo al enlace en la descripción.